Con Clover en mi local, ahora tengo más tiempo. Y puedo observar mejor a mis clientes. Descubrí que estaba vistiendo maniquíes en vez de personas. Entonces dije, agreguemos más talles a mi ropa. Ahora sí, el que queda chico es mi local. Con Clover te haces tiempo para innovar. Porque tenés el control integral de tu negocio, estés donde estés y a la hora que sea. Bosnet trae a Clover. La evolución de tu negocio. Inteligente. Integrador. El futuro. Hoy.